Porque de arriba le dijeron, tú eres tu sábado, tú eres la que sabía ir. Y decía que ella era fundadora. Sí, yo cancelo y no cancelo. Este que es lo otro. Un apartamento. Abrió la vaina, una historia con el pecho abierto. En el caso mío, yo hablé con alguien que está muy cercano a Caro y sí me informó que a ellos los van a citar para hablar de su relación con el señor Gabriel, a los muchachos de la máxima. Unos años, siete, ocho, nueve años, un joven de San Pedro de Macorís se me acercó y me contrató para animar eventos. Y esa operación la hicimos siete, ocho, nueve veces. Diría yo que hace cuatro o cinco años, él me llama y me dice, ya éramos amigos, me había contratado nueve veces, y me dice que necesita cincuenta millones de pesos prestados. ¿Cómo? ¿Cómo cincuenta millones? ¿Pues ha pasado dinero? Yo no sé contar hasta ahí. Cincuenta millones. Sí, tengo unos detalles en la empresa y eso. Corte Herrera me había pedido que diera una charla sobre Juan Pablo Duarte a la juventud de Santo Domingo Oeste. Y obviamente Corte Herrera me pidió que fuera y fui. Todo el mundo sabe que cada, que ninguna de esas charlas es paga. No hay dinero. Yo lo pago con mi bolsillo. Este país lo sabe entero. De paga a paga lo sabe. Que yo soy un hombre serio y noble. Todos nos hemos vuelto involucrados en vainas que la gente dice. En lo que tú investigas, en lo que tú averiguas, en lo que tú puedes explicar, ya de manera moral tú estás muerto en este país. Qué bueno, no alegrándome de Michael, sino que cada quien le llega a su momento de poder explicar. Ciertamente, él está siendo citado en un expediente, pero no es que lo están llamando a citar. Ese expediente no ha dicho que Michael Miguel está involucrado, ni es socio, ni tiene dinero de lavado. Lo están citando porque hay que citarlo, porque en un momento determinado, quien relacionó a ese tipo con la cooperativa, con el otro, con la otra tipa y con el negocio, fue él. No que él es culpable. A veces, uno calladito se ve más bonito. ¡Tanto explicó! ¡Ya, soy un hombre serio! ¡Coño, coño! Todo el mundo no lo sabe aquí. Un hombre de 70 años, sin ni uno, desbaratado, creyendo en su vaina, en su vaina, como es, en la izquierda, en la vaina. Todo el mundo sabe que usted es serio aquí. Usted si pique tres pesos a los artistas y la vaina, porque también bastante que lo usan a usted. ¡Qué tanta explicación! Y sobre todo, si tú dices que ya la, ¿cómo se llama? Jenny Berenice ya te llamó, ya te investigó y no hay nada. ¿Qué hay que estarle explicando a la gente? Que total, tú puedes decir todo lo que tú quieras, ¿eh? Tú puedes decir todo lo que tú quieras e incluso Michael Miguel te pueden sacar de esa mención que te hicieron en el expediente. Aún así ya para la gente, tú eres un lavador, tú estás asociado con la mierda esa de la cooperativa esa de Herrera, y tú eres el tipo y tú tienes todo y tú tienes todo clavado para un día. Esta sociedad podrida es y está así. ¿Qué es lo que hacemos algunos? Nos embarramos de mantequilla, todo nos respala y vivimos. ¿Soy ratrero? Sí, ¿y qué? ¿Soy pájaro? Sí, ¿y qué? ¿Soy ladrón? Sí, ¿y qué? Y ahora, sácame de mi país ahora. Y ya, lo que pasa es que se te cogió la hora a ti para entender este tipo de cosas. Imagínate, un hombre serio de la vieja guardia por la línea y a esta altura el juego que viene a caer en cosas que no son vainas de dimes y diretes de artistas. Entonces, desde aquí nuestro apoyo, te fuiste alante sin necesidad porque la gente en este país te conoce y hay que ver a veces el tamaño de la explicación para saber el tamaño de la complicidad. Él tiene que defenderse y cómo tiene que hacerlo con la misma gente que lo están atacando porque el primero que empezó con el bomba, el número uno, qué sé yo, que fue Santiago que empezó a hacer esa mala campaña de Michael. Santiago Matías. Claro. Santiago Matías fue el que empezó con eso. Entonces, tú sabes muy bien que hay algo entre él y Michael de manera personal por el tema del liderazgo que tiene Santiago que quizás Michael no le parece y por eso cuando Santiago vio la brechita de que sabe que el nombre del taller dijo, coño, aquí vamos a darle. Como hacemos todos. Aquí vamos a marcharle. Y como nosotros, los medios de comunicación, replicamos tanto las cosas que hace Santiago, para ahí empezaron los otros medios de comunicación, entonces de amarillista, estar hablando del nombre de Michael dentro del expediente. Eso es fácil, no hay que buscar la noticia. El primer periódico digital que habló de esa noticia fue el periódico de Último Minuto. ¿De quién es de Último Minuto? De Santiago Matías. De Santiago Matías. Entonces, a mí me da mucho dolor porque veo, por ejemplo, en Michael, incluso veo a mi papá que a nivel periodístico y a nivel de trabajo son personas honestas en la comunicación en este país y cuando hacen la cosa derecha, coño, esa vaina no vale nada en este país. Y al final, eso no se va a borrar. El internet no borra, la gente no borra. Por más que lo saquen del expediente, por más que lo saquen de... Ah, Michael no tiene nada que ver con eso, simplemente fue porque él presentó a la gente. Ya, no va a haber forma. Entonces, a mí lo que me lastima es que Santiago haya sido el que haya dado inicio a esa mala información de Michael. Que usted presentó a las personas. Un vínculo. El problema tuyo, Michael, debería ser ni siquiera con el presidente. ¡Eh, presidente! Y Luis Abinader estaba en la reunión cuando usted llevó a Carobrito. Y Luis Abinader estaba en ese desembolso de dinero. ¡Ay, el presidente! Como digo una vaina, digo la otra. El presidente no tiene que ver con eso. Él no está ahí. ¡Ay, a mí hay que resolverme eso! ¡Ah, pero fuiste tú que presentaste! Pero tampoco nadie está diciendo más. El encabronamiento tuyo, Michael, debe ser con el Ministerio Público, que te desconsideró haciendo una investigación y sabiendo lo que iba a pasar con tu nombre y tu marca, te metió ahí. Si ella te llevó... Vamos a usar la coherencia. Si ella te llevó hace cuatro meses a investigarte una visita de cortesía, no un interrogatorio, como tú lo dijiste en las redes de prensa, si te llevó ahí y no había nada, ¿para qué poner tu nombre sabiendo lo que iba a pasar? Que dijo el mismo Michael Miguel, hace cuatro meses a él lo citaron. Entonces, el hecho de que Vitali y esta niña ya se estuvieran desligando de lo que es la máxima, es que ya se sabía que esto venía. Entonces, no es coincidencia ni fue fortuito que estas dos mujeres salieran. O simplemente Dios la sacó a un momento oportuno para... Eso puede ser casualidad. Mira, supuestamente Juan David, que tiene vehículos... Yo no sé qué... Perdón, porque a Caro, mire esto, a Caro Brito la han citado, ¿la mencionaron en el expediente? No, la llanaron. ¿Esto está confirmado? Supuestamente, dicen que sí. ¿Cómo allana una persona? Oye, supuestamente dice que sí, sí, ¿dónde tú lo viste eso? Me lo dijo mi amiga Casimira. Oye, esa mierda. Por eso es que estás mierdito para ir así. Por eso es. No es por eso. Por eso es lo que estamos hablando. Oye, eso, lo dijo Casimira. Casimira puede tener la verdad, pero que lo muestre. Que lo muestre. Que muestre el papel. Claro que ella no habla mentira. Claro que ella es verdad. Pero oye, tú me dijo fulana. Oye, ¿y oye a quién? Y oye a la otra, supuestamente. No, porque la información que tengo de gente cercana a ellos es que sí, ellos van a ser parte de la investigación. Oye, oye. No, 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 espérate. No lo sigas dañando. Te dijeron que ellos van a ser parte de la investigación. Ok, escúchame algo. Escúchame algo. Entretanto, Tayana. Están involucrados. Están involucrados. Los muchachos de la máxima, a todos, lo van a buscar, mi amor, para que hablen. Porque ellos son parte del proyecto. Pero que ya son parte de la investigación. ¿Quién dijo que lo van a buscar? A mí me comentaron eso. Gente cercana de Caro, mi vida. Cuando hablan. Gente cercana de Caro. Y en los medios no se cuida mucho. Cuando hablan con nombre y apellido y afirmando, es que ellos no pueden echarse para atrás. Jesús Santísimo, Dios mío. Ah, pues no. No estamos hablando para dañar. Estamos en retiro espiritual este fin de semana. No, pero escúchame. Que yo lo que quiero es comunicar y edificar a la gente y hacer las cosas correctas. A veces, no siempre, porque eso no deja. El Ministerio Público, para allanar a una persona, tuvo que haberla mencionado en el expediente. No la mencionó. Yo no estoy defendiendo a Caro ni a Michael. A mí me importa un coño, todo eso tigre, todo eso cuero, toda esa vaina. No tengo que ver con eso. Si no, estoy siendo coherente a nivel comunicacional. Dice el Ministerio Público que ellos tienen algo que ver. Yo sé que Casimira lo dijo. Ok. ¿Dónde está? La prueba. Lo dijo Wander también, que es el productor de La Máxima y también de Alofoque. ¿Por qué es un paísito tan chiquito? ¿Cómo es que nadie tiene una imagen, una foto y vaina? Una maldita campaña sucia. Y ojalá, por ejemplo, si mañana la allanan de verdad y si mañana la ponen de verdad, es otra cosa. Pero hasta el momento no hay un solo medio de comunicación de este país que tenga un expediente, que tenga el nombre, que tenga una foto, que tenga el acta de allanamiento. Campaña sucia, rastreros. Es igual que hasta que Tecachi y el otro no salieron chuleando si majando uno arriba de otro. Yo no puedo decir que están, parece que están, qué sé yo. En el caso mío, yo hablé con alguien que está muy cercano a Caro y sí me informó que a ellos los van a citar para hablar de su relación con el señor Gabriel, a los muchachos de La Máxima. Porque de alguna manera u otra ellos están involucrados con él. Pero si eso es verdad, oye, qué distinto sonó. Tú ves, ahora estamos empezando a comunicar. Ahí sí, ahí sí. Oye, qué distinto. Los van a llamar para hablar de su relación con el señor Gabriel. Claro. Ahí no dicen que la allanaron y que la incautaron. No, pero a todos los que estaban involucrados de alguna manera u otra con el proyecto de La Máxima, sí se les va a hacer el acercamiento con el Ministerio Público para que hablen de lo que ellos saben de su vínculo. De Gabriel. Ellos lo que son empleados, ahí ellos no pueden hablar más de lo que yo invito. Y yo te aseguro que eso va a ser así. Todos los días pasa esto con todo el mundo. Veo ahí a alguna gente, no voy a mencionar quién para no seguir tollando esto. De que míralo ahí, tanto que hablaba porque, qué sé yo, ¿qué de nosotros? Pero están hablando unos que están en una plataforma que están casi en el Ministerio Público también. Ay. Uy. ¿Qué? Bueno. No, porque en este país es que nadie sube limpio. Somos pocos. Exacto. Pero lo que tú hiciste no es legal. Cuidado. Somos pocos. Pero sí moral. Somos pocos los que no hemos hecho nada ilegal. Ilegal. La última cosa ilegal que yo hice fue un cheque sin fondo en el 2007 y todavía lo estoy pagando. Todavía estoy pagando ese error. Ah, que Santiago Matías supuestamente se burla de Caro Brito por estar bailando en el caso búho. Realmente, yo creo que vi el video, no es más bien como una burla, es que como que no le corresponde a él estar mofándose con cosas tan serias. Si la llenan o no la llenan, te digo algo, Santiago Matías ya no sabe. Y eso, que soy una persona muy informada en este país, adivina, yo no sé. ¿No sabe? No. Pero sí, yo de manera responsable mandé a mi grupo de periodistas desde el último minuto y dije, búsquenme el nombre de Caro Brito en el expediente, en las 200 páginas y no apareció. No está. Ok, no está. No hay menciones, por lo menos. En esta primera etapa, porque recuerden que eso es una investigación por fases. Por fases. Claro. Que en esta etapa, en esta etapa, que jefió mucho con lo ajeno. Jefió. Jefió mucho con lo ajeno. Es el problema. Qué error. No, yo soy jefía de la máxima. Yo soy que quito y pongo gente. ¿Qué es esto? Mejor don Gabriel le dio un poder a ella. Está bien, pero jefió mucho. Un simple técnico. Sí, jefió mucho. Devuelve la tajó. Oíste, oíste, un simple técnico. Jefió mucho. Yo soy la que sea aquí. Pechito abierto, Ibai, como tú dices. Sí, parte de lo que me gusta de Carol, o me gusta ver a quien tenía ese pecho abierto del tiempo. Y por qué ese era ese poder que tenía. Porque de arriba le dijeron, tú eres, tú sabes, tú eres la que sabía ahí. Y decía que ella era fundadora. Sí, yo cancelo y no cancelo. Este que es lo otro. Un apartamento. Abrió la vaina, una historia con el pecho abierto. El pecho abierto. Después que el jefe, el que está su puesto a darle todo el apoyo, está diciendo que devuelva allí peta, que ella jefió mucho, que está bueno, que está bien. ¿Qué tú puedes esperar del resto del país que lo que quiere es morbo, lo que quiere es sangre? Y primera vez que dijo algo coherente la carito brito. De todos mis compañeros, le echo un cubo de mierda, pero no se ríe, pero es verdad. De todos mis compañeros, ¿a quién van a mencionar? ¿Quién es que te va a dar los views del click o de la noticia? Caro brito. ¿Y es verdad? Sí, porque ni a Juan David ni a Juan David. Después de eso, quien tiene que darle el espaldarazo o tener la plataforma activa o sus abogados de cosas, los que están mofándose, que devuelve una jefeta y que jefió mucho. Después de ahí, na, na, pero a ti te hace tu atentado aquí, Aris Lady. ¿Y por qué Aris Lady? No, porque yo soy fundadora de esto. Y es verdad, es que es fundadora. Entonces, es que no podemos... Pero como fundadora, que pague la nómina. Es fundadora del diablo. No va a ser así, pero a lo que me refiero con el tema de Caro es que los dueños de proyectos, los que quizás tienen otras responsabilidades, si ven un liderazgo en alguien, le dan funciones a los demás. A lo mejor Gabriel dijo, bueno, yo tengo demasiadas cosas en la cabeza, ese proyecto es tuyo, manejalo como tú entiendas, simplemente nos juntamos mensual para que hablemos de números mientras tanto resuelves tú. O simplemente le dijo, ven, gánate este proyecto. O tú tienes tu socio y nosotros no sabemos quién es tu socio. Porque no tiene nada que ver de... No tiene... Nada que ver con el medio. No, y ni siquiera es con una partición del canal de YouTube a un porcentaje, ni siquiera... Y aún así, cuando a ti te toca reunirte con él, tú le das todo lo que... Tú le das todos los pormenores de lo que toca. Ni eso, no le digo nada. A lo que me refiero, hay gente que, señores, delegan funciones. Ese señor, a lo mejor, delegó una función en Caro Brito y nosotros estamos hablando de toda la vacuencia del mundo sin saber que ciertamente él le dio ese poder para él desligarse de todo eso. Porque lo que quería era tener un programa y que otra gente lo manillara. Escúchame esto. Aparentemente, a ella le preguntaron en la entrevista que creo que estaba haciendo con Santiago Matías esta noche o está, no lo sé. Él no va a dejar ahí eso. Él no va a dejar ir esa búa. Así por así. Le preguntaron del allanamiento y ella no lo negó. Entre líneas dejó dicho que sí pasó por ese proceso. Vuelvo y repito. Pasó. Sucedió. No hay una foto, no hay una imagen. El Ministerio Público no lo ha dicho ni ella lo ha confirmado. Entonces no podemos hablar de algo que no tenemos una prueba ni ningún medio ha sacado. Y más como este este medio que lo que quieren es sangre. Habrían tenido cualquier cosa y la sacan, pero ella tampoco lo negó. O quizás nerviosa o no sé qué cosa. En las preguntas, ya esto es un proceso. No importa. Ella tiene que cuidarse al hablar. Todo esto es un proceso. Vivir esta vaina, estar en la boca del pueblo por esa razón, eso es un proceso. Quizás estaba hablando de eso. Yo creo que la forma en la que él lo hizo quizás no fue la correcta. Ahora, yo no veo mucha mentira en las palabras de Santiago porque realmente la actitud de Caro siempre fue esa. Mientras estuvo en la máxima. A él no le corresponde. No le corresponde, pero ella está en el medio y ella lo hace con otros y él lo hace con otros también. Entonces, al final, aunque después se desmienta o se demuestre lo contrario, hasta ahora ese es un rumor solamente, hasta que se demuestre lo contrario, pues simplemente puede salir que él ni caiga preso ni ella tampoco y ella volver otra vez con su comentario y su personalidad porque es su estilo de vida. Entonces, aunque no fue la forma correcta, yo no veo tanta mentira en el comentario. Pero es un tema de lealtad. Oíte, es un tema de lealtad. Y aquí la gente no es leal a los empleados, al empleador. Aquí esto, sálvese quien pueda, resuelve como tú entiendas. En este caso, ¿qué le interesa a Santiago de Caro? Lo vio, los números, la vaina. A él no le importa más nada que eso. Bueno, yo te voy a decir, somos pocos, de verdad. Lo que somos una gente de abajo y humilde que sabe lo que es sufrir abajo. ¿Y cuidan a los otros? Algunos de ustedes les pasa, algunos de ustedes hacen algo malo y yo lo apoyo en lo personal. Por aquí le voy a dar su piña. Lo mismo que pueden hacer ustedes conmigo. ¿Por qué no se puede tapar el sol con un dedo? Usted hizo una vaina mala como adulto. Usted se metió en una vaina mala como adulto. Esa es su responsabilidad. Usted no puede contar porque ella no estaba contando, ella no nos llamó a ninguno de nosotros para hacer esos negocios porque no tenía que. Entonces, ahora también que aguante su vaina ahí. Vía a Michael, como lo dije ahorita, voceándole al presidente en la república. Y usted llamó a Binader para la reunión para que decidieran de la emisora. No, entonces usted no tiene que estar haciendo llamada al presidente. Yo no sé si lo hizo bien o mal, Santiago. Yo lo que sí sé es que muchas veces uno está en estos escenarios y uno se deja llevar quizás hasta sin maldad uno hace esos comentarios porque yo no veo maldad en lo que él dice, sino que es una realidad. Lo que sí le puedo decir a la gente que no se observa, a las damas principalmente, no se sofoquen porque usted ve en las redes a cualquier mujer que tiene un reloj, que tiene una jipeta, que tiene el tremendo cazón, que tiene una vida de lujos porque no sabemos qué hay detrás de eso. Porque miren cómo sorprendieron a esa muchacha que no nos alegramos, no nos sentimos felices por eso, por el contrario, deseamos que ella pueda encontrar una solución. Pero usted no, no se meta en préstamos, no se meta en líos, no se meta en en compromiso fuerte por hacer líos porque mire lo que hay detrás. No voy de acuerdo. Lo que te quiero decir en el caso por usted hacer fronteo con cosas inmediarias. No se meta en líos porque usted no sabe que el fronteo que te están haciendo a ti es con tremendo compromiso detrás porque lo más feo es que tú vengas a privar en vaina y al final venga la policía a meterte a tu casa y sacarte de esto.